No tienen idea como duele, impotencia sin razón Si te digo la verdad, no valen la pena las palabras Por eso siento que al final, esta furia me hacía despertar Por eso voy a salir adelante, yo te aseguro que tú vas a buscarme No necesito que seas cerca de nadie Y estoy de pie Voy a sacar lo que yo llevo adentro, voy a soplar tan fuerte como el viento Toda esta furia que me hace un guerrero está en mi pie Voy a poner toda esta fuerza que viene de adentro Toda esta ira me está consumiendo para seguir y no perder el tiempo como ayer Te voy a enseñar que no juegues conmigo Te voy a quitar esa risita hoy mismo Para que entiendas que yo soy tu cable y tu no Tú no escuchaste mis palabras y tú te burlaste en mi cara La injusticia despertó el fuego que hay en mí La vida es un juego, querer ganar me afana, quiero que la furia se convierta en ganas Gírala, gírala que esto va como ruleta, víbala, víbala que el mundo da muchas vueltas Hoy en la mala, mañana en la buena, se vuelve el tema y en todos lados suena Repítela, súbele el volumen, tírala Analice que estoy de pie Voy a sacar lo que yo llevo de adentro Voy a soplar tan fuerte como el viento Toda esta furia que me hace un guerrero está en mi pie Voy a poner toda esta fuerza que viene de adentro Toda esta ira me está consumiendo para seguir y no perder el tiempo como ayer Por eso voy a salir adelante Yo te aseguro que tú vas a buscarme No necesito que se acerquen nadie Estoy de pie Voy a sacar lo que yo llevo de adentro Voy a soplar tan fuerte como el viento Toda esta furia que me hace un guerrero está en mi pie Voy a poner toda esta fuerza que viene de adentro Toda esta ira me está consumiendo para seguir y no perder el tiempo como ayer